Las terrecitas de Buenos Aires siguen teniendo ese qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa, por el mar, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente detrás de ese árbol se aparecer, 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 de repente detrás de ese árbol se aparecerá. La reproductibilidad de la obra del arte. Acabado con la centralidad. Y eran unas reproductivas interesadas en la cultura. Esa es un poco la historia de la estética, la disciplina, la de domesticar también al arte. No van a hacerles la capa. Entonces, esto es un proceso permanente en el cual los experimentistas, entienden así, estábamos siempre mantiendo un poco, pero no podemos, exactamente, desde el comienzo mismo, no hay descanso en este proceso de atravesar los estragos que sobre las circunstancias que toma partido en dos puntos fundamentales, en percepciones concretas, por ejemplo, textos literarios, que son muy delegradamente oficiales, pero que usted asume como parte descriptiva del mundo con la misma fuerza coética que las formas sociales de un ser humano. Decidiendo que la, dentro del término que más utilizó paraventales es imaginarlo, en una buena tradición de la tradición, de la tradición, de la tradición, en un poco. No me gusta, me ha llamado la de la tradición, y que sin embargo, no hace alusión a lo que pasa con las reales, la verdad de la ciencia, la verdad de la razón y si son incompatibles me da lo mismo bueno, me pasa lo que nos pasa a todos cuando hacemos un patino el tema es que el tema es que va a ser tomar aquellos aspectos definitivos y sanitarios que dicho hay en relación con eso pero sin meterse, sin posicionarme dentro de la obra completa entonces, hay un momento que he mostrado en la santa palabra que dice lo que es su parte de los músicos y luego, muy poco después, a los que me supe lo que es la diferencia de la vida la nueva la visión, la nueva la vida de la vida de la santa y lo que dice, es la primera vez ¿qué es lo que te refiero? ¿qué es lo que te refiero? ¿qué es lo que te refiero? ¿en qué? Es absolutamente irrelevante, es un parado realmente afuera. Lo que realmente es relevante es un equilibrio. El dolor es claro. Digamos, aquí nosotros encontramos una especie de cogenitor, que se viva hacer, es un estado. Sí. Para mí, el punto, el tacto, el posicionamiento real es, lo que estoy desarrollando aquí, es que Sartre también estaba sumamente preocupado por la objetivación, por el problema de la objetivación. Y trataba, desde allí, la idea de que el único objeto realmente perfecto es el objeto acabado. Ese objeto acabado es justamente el objeto que ya he dicho en el que se nos especializaron realmente. Entonces, el trabajo de lo poético es el continuo descubrimiento de lo que abre los objetos, que explica la perfección de los objetos, que lo que los, oigan decir, resucitan de ese elemento esencial, terminado, no de la falta de los objetos. Entonces, ese es el pedagogía que se llamaba hicieron. El objeto acababa el recién para poder hacer, que el objeto que se llamaba, no de la falta de los objetos. Esos son los que nos hacen unR mojado de la humanidad. Esto es un gran número de cosas que nos hacen unR mojado, luego, que la verdad que se levanta, los objetos son los que son los que tienen. En ese lugar, en ese lugar, Escapar o huir permanentemente de la vida. El vitro, saldrá en cualquier manera de escapar. Cualquier excepción para poder tener su vitro. Y ese es el desafío de estar permanentemente tratando de encontrar aquello que somos más allá de lo que oficialmente somos. Toda sesión de terapia sucede como si fuera un ensayo en una obra de teatro. El paciente viene con el violón. El doctor, por favor, lea su parte. Nosotros teníamos también un de estos, durante donde está la parte del paciente. No es esto. Esas partes están fantásticas. Eso que sucedió en ese lugar. Eres un ciclo de la tarde para que no se pueda dar con la paz. que lo voy a contar con la paz. Igualmente, ha administrators que nos deja ver con filling. ¡Gracias! 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 Ese método es interesante porque señala el territorio que es totalmente abierto con el mundo de la Tierra con un elemento de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza lo que pasa es que Stanislav si fue tomado de la cultura americana que rápidamente procesa ese tipo de fuerzas lo que hay que hacer es encontrar al verdadero ser del verdadero ser mismo detrás del poder que se hizo y ahí es donde vuelve a cerrar la cuestión es decir la cultura americana es muy buena adoptar las cosas y domesticarlas adoptar las cosas entonces en un viso que se nos ha señalado a los humanos y a los humanos y a los humanos y a los humanos y a los humanos que se han enseñado en un versículo que se han enseñado y a los humanos también es muy importante No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!